He hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el justo no me sea indiferente Que no me abofete la otra mejilla Después de que una guerra me araña esta suerte He hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que el justo no me sea indiferente Que no me abofete la otra mejilla Después de que una guerra me araña esta suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!